Los habitantes de la colonia Morazán dicen que desde hace más de 15 días el vital servicio de agua no les llega. Ayer llegó un momento que no suplió sus necesidades. Hasta ayer vino un poquito, poquito, hasta ayer. ¿Desde cuándo? 15 días hace. Como que más, tal vez más, pero yo le pongo 15 días. ¿Y cómo están haciendo con el agua? No le digo que lo vamos a traer allá. Así lo dan un viejito aquí, otro para tomarlo más, para lavar. Le digo que vamos al río, arriba del hospital. ¿Y cuánto le vino el agua ayer? Ayer, hasta ayer. ¿Cuánto le vino? Vino como una pilita o más, se llenó. No fue más. ¿Y el recibo de cuánto le viene? Primero me venía de 10. Ahora me vino de, como no hay agua, quizás me vino de 3. ¿Pero necesita el agua? Sí, el agua la necesito, mira que tengo la enfermita para lavar también. Asimismo denunciaron la falta de atención al servicio de alumbrado eléctrico. Hay varias lámparas que desde hace varios meses están sin alumbrar. De suplicarles de que por favor nos pudieran echar la mano, ¿verdad? Porque fíjense, tengo esta lámpara ahí está quemada. Tengo otra acá abajo, en el tercero quemada. Otra en el primero está quemada. Entonces yo necesito ver si es posible que nos arreglaran las lámparas, pues. ¿Verdad? Solicitar a quien corresponda esto, pues. Porque yo ya hablé en la alcaldía, pero el muchacho como que no me escuchó, ¿o qué? Hablé con el encargado de la... ¿Cómo se llama? Sí, este, bueno, me dijeron que le iban a avisar a don Nacho. Pero hasta ahorita no hay nada, ¿verdad? Y ya va para más de dos meses esa lámpara que tengo ahí por mi casa que está quemada. Y nadie ya dice nada, pues. Por lo que yo suplicaría, ¿verdad? De que nos echaran la mano para ver si es posible que nos arreglen las lámparas de la colonia. El alcalde dice que en el caso del agua esperan tomar control pleno de la administradora Endesa para solventar el servicio. Y en el caso de las lámparas cuenta el Edil hasta que contraten otro electricista. Que todavía nosotros no tenemos el control así absolutamente de que nosotros, digamos, nosotros manejamos la descentralizada, ¿no? Solamente hemos hecho cambio del gerente. Estamos viendo el personal y considerando alguna situación que el personal que actualmente está laborando tiene que continuar porque son los que saben algunas cosas y queremos ir mejorando despacio. Pero de momento se puede decir que a medias tenemos nosotros el control de la descentralizada. ¿Qué le decimos a esa gente entonces como medio? Que esperen y que nosotros vamos a buscarle respuesta a los problemas y eso es lo que estamos haciendo de momento. Con quitar al señor gerente ya se nos va a dar más espacio para nosotros tener el control y verificar en qué zonas es que no llegue el agua y por qué. Y si hay forma de mejorarlo, pues es un hecho que lo vamos a hacer. Nosotros al vencer el contrato con él vamos a contratar a alguien y nosotros acá en la alcaldía vamos a manejar las lámparas y todos los materiales que se necesitan para dar buen servicio al umbral público. Porque el que estaba no coordina con nosotros ni ha venido a la alcaldía a decir o a dar un reporte de trabajo ni nada de eso. Entonces nosotros hay algunas cosas que no vamos a continuar. Por ejemplo, tenían un proyecto ahí en Araute que el proyecto está del lado de Chilanga. No sabemos cómo ellos lo estaban ejecutando y nosotros eso lo vamos a dejar sin efecto ya desde el día que entramos porque no está concluido y cosas así por el estilo. No podemos nosotros seguir con esa gente cuando no tiene responsabilidad. Consideramos que estar haciendo un proyecto eléctrico en otro municipio es bastante irresponsabilidad de ellos. Según entendemos, algunas necesidades de la población se solventarán hasta que la alcaldía haya instalado y organizado todos los departamentos de la comuna. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.